Bueno señores, ahora nos vamos con el segundo momento. Ya hicimos el ceviche de camarón, ahora vamos a hacer unos raviolis con un pesto de espinaca y cilantro. No se me asusten que no van a hacer la pasta desde cero. La pasta yo la tengo fresca, me encanta trabajarla yo misma, pero también en los supermercados hay muchísimas opciones. Puedes encontrar la pasta rellena, tortellini, raviolis, peines o cualquier otra pasta de tu preferencia. Entonces lo primero que vamos a hacer, colocar nuestra pasta en agua caliente con un poco de sal y vamos a llevarla por un minuto o hasta que nuestras pastas estén al dente o que tengan una buena textura. Bueno pues vamos entonces a hacer ese pesto, es un pesto muy fácil, tiene mucho sabor. Lo que vamos a utilizar es cilantro, vamos a trabajar con espinaca, aceite de oliva, semillas de cajuil. Vamos a colocar un poco de sal, también puedes colocar un diente de ajo, un poco de pimienta, un poco de queso parmesano recién rallado, dentro de ese pesto de cilantro y espinacas. Ya tenemos nuestra pasta lista, lo que vamos a hacer ahora es retirarla. Ahora vamos a procesarla. Ahora ya tengo mi pesto listo, ¿qué les parece si emplatamos? Ahora lo que vamos a hacer es colocar el pesto de espinacas y cilantro, lo colocamos de base. Lo extendemos porque lo estamos utilizando como base. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestros raviolis. Vamos a hidratar esos raviolis con un poco también de aceite de oliva. Un toquecito de queso parmesano que no puede faltar. Le voy a poner ese toquecito de semillitas de cajuil al plato, que también le van a dar ese sabor a tostado. Vamos a colocar un toquecito también de pimienta. Y ya por último vamos a colocar unos petalitos. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con el postre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!